Y hablando de bebés, para nuestro punto final, quiero compartirles este momento que fue tan especial para mi familia, el bautizo de Matías. Este fin de semana fue bautizado en la Iglesia Católica en una ceremonia íntima, estuvo muy pendiente de todo lo que decía el padre, y en ese momento del sacramento, pues dijo, tranquilamente él se dejó, como que no sabía lo que estaba pasando, pero al mismo tiempo estaba poniendo mucha atención cuando le pusieron el agua bendita en su cabecita. Pero no lloró, que habitualmente los niños suelen llorar cuando les cae el agua bendita, que bien se portó, ¿verdad? Claro, como si supiese lo que estaba pasando, así que bueno, comparto con mucho cariño este momento tan especial para nosotros, que ustedes son mi familia de Al Rojo Vivo, son parte también de la vida de Matías. Gracias.